Hola, mi nombre es Luis Rodríguez y mi invitación es para que este próximo 7 de octubre no te quedes en tu casa. Sale a ejercer tu derecho ciudadano al voto. Sale a ejercer tu derecho democrático de elegir al próximo presidente de la república. Confiemos en nuestras instituciones, confiemos en el CNE, confiemos en los resultados. Yo confío, hazlo tú también. ¡Gracias!